al servicio Pablo Mele enfrentando a Fernando Antedoro por el máster de cuarta categoría de circuito tenis Mele está al servicio 5-6 en este primer set en una hermosa noche en la sede de comercio disfrutando de este gran partido y excelente torneo el cual reúne a los mejores ocho de cada categoría 15 iguales Mele intentando hacer daño con su derecha tratando de ser un poco más agresivo y del otro lado Antedoro siempre inviando una pelota más exigiendo una pelota más siempre Fernando se repite el punto porque se cruza una pelota la pelota es gancha 30-15 buen primer saque de Pablo esa pelota de Antedoro en la línea partido donde el físico va a empezar a ser fundamental todos los puntos son muy largos de muchas pelotas el físico va a ser una de las claves de este encuentro tremendo el globo de Mele 40-15 doble oportunidad de Mele de llevar esto a un tiebreak pegándole a la bola Pablo en estos momentos definiendo con un drop excelente entonces ya igual le lleva el tiebreak a la bola